Literatura, vamos a platicar de este libro de Alfaguara, cuando todo era para siempre. Desde ahí ya está la novela. Desde ahí. Desde ahí empieza la novela. Qué buen título. Platícanos de qué va, por favor. Es una novela de excesos, de abundancia, de una familia clase mediera que de pronto hereda una fortuna multibillonaria y tiene que adaptarse a una nueva forma de vida porque dentro de esa herencia hay un integrante que es parte de la herencia, que es como un educador que los tiene que refinar hasta ser los aristócratas. Entonces es lo divertido que ocurre durante toda esa transición. Me imagino que te debiste haber puesto una divertida. Me divertí bastante. Ilustrar a la clase media mexicana, que de repente se vuelve rica. ¿Cuántos hemos visto por todos lados estos neoricos que ahora están en la obra neokich? Exacto. Es un poco desilustrarlos también al irlos así mostrando. Van perdiendo el piso y se van diluyendo en esta búsqueda de una nueva identidad como si fueran pastillas de Alka-Seltzer en el agua, hasta de cuenta. ¿Y te lo tomaste de dónde la idea? Pues me lo tomé de cosas. Muy a la mano lo puedes tener, ¿no? Ya quisiera, ya quisiera tenerlo tan a la mano. Pero pues sí son de anécdotas reales, pinceladitas de la vida, cosas que le han ocurrido a ciertas familias. Y creo que en cada familia siempre hay un poquito la añoranza de mejorar, de que hubo el abuelo multimillonario o el que era el dueño de la hacienda del pueblo, como decía ayer mi querido Fer Rivera Calderón en la presentación, que lo dijo muy bien. Y es parte de esa añoranza, pero llevada en un momento en el que no se esperaban recibir todo ese dinero y de pronto tener que asumir no solo la responsabilidad, sino la educación, que los tiene que tener en un estado como de protocolo muy serio, tienen que aprender a no sonreír tanto, a comportarse a la altura de la alcurnia, ¿me entiendes? No es tan fácil y los excesos pues son... Sí, está muy divertida la novela, la verdad es que te escucho, te leo y sobre todo el asunto. Oye, dice Nietzsche que el ser es un hombre inacabado. La clase media mexicana, supongo que en todos lados, pero la clase media mexicana es inacabada. Es inacabada, está en proceso de ser completada, yo creo. Si no, empieza a consumir, a consumir, a consumir, empieza a desear sacarse la lotería. Exacto. Que en efecto se muere alguien que le dé de la casa para comprarse un... Es muy guanabí, como dicen. Sí, pues sí, 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 y es verdad. Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien en realidad lo recibe? Cuando después de ese momento inicial de euforia y de puedo hacer lo que se me dé la gana, y yo como cuate que trabajo en una empresa, puedo hasta prestarle lana a la empresa para que no quiebren y mis compañeros de trabajo no sientan mal, y después puedo comprarme un equipo de fútbol. Y mi esposa se compra un viñedo, y ya tenemos una cava, y nos hacemos un palacio, y todo esto. Sí, merezco abundancia, sí, merezco abundancia. ¿Qué cosas? Tú sabes que si yo hubiera escrito eso, hubiera considerado que se pasaba de la raya de lo verosímil, hubiera dicho, no, ya estoy exagerando, yo creo que esto ya nadie me la creería. Y de repente nos encontramos con esta bodega, que tiene como cierto parecido a las bodegas que salen en el libro, con todos estos tesoros y con este diario, con este mantra. Es que te parece un manual de instrucción para entender a la clase media mexicana. Sí. Si lo que acabas de decir, de repente, lo irreal, de repente dices, no, esto ya no me la van a creer, esto ya es mucha fantasía. Así es. Pero, insisto, ¿cómo pudiste cuadrar la historia? ¿Cómo dijiste, hasta aquí, hasta aquí límite, hasta aquí ya no me estoy tabloscando? ¿Cómo termina? Sí, muy buena pregunta, porque sí llegó un momento en que era tal la abundancia, que se iba a reventar la historia, o te iba a aburrir. Entonces, antes de que eso ocurriera, introduje a un personaje secundario, que es una especie como de Rasputín, que entra a la familia, que es medio el brujo, el que ya los eleva espiritualmente, disque, pero que es un ser medio malévolo, que tiene unas intenciones muy distintas a lo que debería de tener, según ellos, y los empieza a llevar hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y al final ocurre un giro inesperado en el que no quiero revelar las cosas, pero se vuelve a levantar. Pero ese personaje es muy Dostoyevsky, ¿eh? Sí, así es. O sea, hay estos personajes en Dostoyevsky que entran a descomponer lo que parecía muy ordenado. Exactamente, sí, así es. Perfectísimo. Pues bueno, vamos a leer. Bueno. Todo era para siempre. Insisto, es un gran libro de novela. Gracias. Gracias por venir. Esta es tu casa. A ti, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con el mundo de los deportes.